Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Se cubrieron de luto los montes, el Señor escogió el valor del templo, dieron gritos las piedras en ruedo. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Levantaron sus ojos los pueblos, contemplaron al que traspasaron del costado, mano, sangre y agua. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Y en lo mío es el que era testimonio. Amén. Amén. Sobre nuestras penas y alegrías Sobre nuestras virtudes y defectos Sobre nuestro presente y nuestro futuro Descienda la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén